Bienvenidos y bienvenidos a este programa que se llama Voces. Soy Carla Vázquez y qué gusto que nos acompañan. Hoy vamos a hablar acerca del trastorno del espectro autista, así que quédense con nosotros que ya iniciamos Voces. Voces Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto por la invitación. Bueno, sabemos que hemos escuchado muchas veces este trastorno hablar de él, pero a lo mejor desconocemos lo que en verdad significa y significa más para quien lo padece, y alguien que rodea a alguien que padece este trastorno. Pero me gustaría que nos dijeras qué es el autismo. Mira, como definición el autismo significa en sí mismo, que esta persona que tiene este padecimiento se retrae o esa idea se tenía. Actualmente, bueno, hay infinidad de teorías relacionadas más hacia lo biológico, pero sigue caracterizándose este padecimiento por ensimismarse y tener poco contacto o poca interacción con los demás. Ahorita decías que es un padecimiento para él, en realidad es un padecimiento para la familia. Es muy fuerte los padres y los que están alrededor del pequeño y que va a ser un adulto después, este padecimiento en particular. Oye, ¿y por qué se le conoce como espectro? O sea, ¿qué es un espectro? Ah, muy bien. El espectro o esa denominación se le da a partir de un manual de trastornos psiquiátricos que se utilizan en el área de la salud porque abarca como un abanico, una gran cantidad de alteraciones en las áreas sociales, por ejemplo, de lenguaje, de interacción o de comunicación. El autismo no tiene una característica específica. No sé cómo, podemos poner de ejemplo como el síndrome de Down, que es la trisomía 21, porque para empezar ya se sabe que hay un cromosoma alterado en esta patología en particular y las características están muy bien definidas del síndrome de Down, ¿no? Fisiológicas, cognitivas, ya está muy preciso. Y en el autismo no sucede de la misma manera. Es tan diverso, es tan grande el abanico de características que pueden o no tener entre un sujeto que tiene esta característica de autismo y otro, que no hay un no en específico, sino un gran espectro o un gran abanico. Por ejemplo, he escuchado mucho que se relaciona con el Asperger. ¿Es lo mismo? ¿Tiene una relación? ¿Cómo es esto? Porque se relaciona además, ¿no? Así es. Dentro de la caracterización del manual que te comentaba, el Asperger entra dentro de este espectro autista, de este gran abanico en donde las características no son tan severas como en una persona con un padecimiento de autismo profundo, ¿no? Sí hay adquisición de lenguaje, generalmente, con las personas con Asperger, pero tienen dificultades en la interacción o en la interpretación de los significados o los dobles sentidos. Nosotros podemos entender perfecto el albur, el doble sentido, los sentidos figurados y que no son literales. Por ejemplo, si te digo que se te va el avión, de pronto no quiere decir que viene un avión literal, se te va un avión, ¿no? Quiere decir que se te olvidan las cosas. Esta frase es difícil de comprender para estos chicos, por ejemplo. Y usted habla que hay niveles, porque una vez me tocó ver a un niño y me decían, ah, es que tiene un grado de autismo. O sea, ¿qué es cierto? ¿Sí se puede medir? Sí, hay escalas de diferentes tipos en donde se especifica el grado de severidad o el grado de profundidad de autismo. Si partimos de la idea de que autismo es en sí mismo, el grado de ensimismamiento sería o de poca interacción o contacto con el mundo que estas personas tienen. Oye, ya todo esto, ¿se sabe cómo se origina? O que a lo mejor tú no tomaste ácido fólico, que es lo que siempre se maneja, ¿no? Es que tú como mujer no te cuidaste y por eso pues tu hijo tiene autismo. Sí, no, no se sabe a ciencia cierta cuál es la característica que origina este padecimiento. Lo que ya se sabe es que es de nacimiento, es al parecer genética, pero al ser genes implicados en la conciencia, en la voluntad, en la motivación y en el lenguaje, que son funciones cognitivas, funciones mentales superiores, es muy escurridizo, digamos, el identificar la raíz. Entonces, no, no se sabe. Han cambiado bastante las teorías. Antes, hasta psicoanalíticamente se decía que la madre tenía la culpa de que su hijo se ensimismara. Entonces, como siempre, pues en la torre a la pobre madre estigmatizándola de que como no quería a su hijo, pues entonces ya no interactaba con el mundo, él se ensimismaba. Hay otra corriente muy desafortunada en los últimos años que indicaba que las vacunas producían el autismo. Esto provocó que muchas personas, pues no, no vacunaran a sus pequeñitos y aparecieran nuevas epidemias ya controladas. Tampoco es así. No, no son las vacunas la causa del autismo. Entonces, todavía está en pañales, por así decirlo, las investigaciones. Todavía no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que ocasiona que alguien tenga autismo. Exactamente. Nos valdrá mucho la pena, pues, empezar a hacer investigaciones más profundas, ¿verdad? Es un tema muy importante. Además, ¿se tiene estadísticas sobre quién padece más autismo, hombres o mujeres? Así es. Se padece más en el caso de los chicos. Hay una prevalencia de 3 a 1 en el caso de los hombres. Entonces, afectando una hipótesis, justamente, como lo manejamos, es que justamente esta parte de la XY es lo que hace que al fragmentarse sea el causante de esta pérdida de características prosociales o que tienen que ver con lo social y con la interacción. Y que al ser XX en el caso de las niñas, pues, no tienen esta característica. Qué interesante. Regresando del corte, me platica sobre si se puede detectar a temprana edad o ya cuando se es joven o adulto. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos aquí en su programa Voz Es. ¿Sabías qué? Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene autismo en todo el mundo. Estamos platicando acerca del espectro autista y para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra en psicología, ella es Reina Luna. Y justo se me quedé preguntándote sobre si podemos detectar que nuestro hijo tiene autismo o nuestra hija tiene autismo. O sea, sí como padres, ¿lo podemos visualizar antes? Sí, se puede detectar desde el inicio, desde muy prematuro, pero a nivel clínico, se puede decir, la mínima edad para detectarlo son los tres meses. La mínima edad, desafortunadamente, muchas veces son los tres años y después, pues, generalmente hasta los seis años. Muchas veces creemos que nuestro pequeñito es calladito, es tranquilo, le gusta solamente una cosa, entonces tiene intereses, pues, tranquilos y limitados. Como no nos da molestias, pues, pasa desapercibido por muchos años. Pero podemos detectarlo desde el momento de amamantar a nuestro bebé. Nuestro bebé tendría que vernos a los ojos y nosotros verlo a él. Hay un dato muy curioso que nos indica que la mirada del bebé, de todos cuando nacemos, es de un rango de 15 centímetros máximo. No podemos ver más allá de 15 centímetros y vemos borroso. 15 centímetros justamente es lo máximo que hay, desde la mirada, desde la cara de la mamá hasta el seno. Entonces, ya biológicamente estamos predeterminados para ser seres sociales, para nutrir no solamente con el alimento, sino también con la mirada y con las palabras y con las cosas que le vamos diciendo al bebé cuando estamos amamantándolo, cuando estamos alimentándolo. Desde entonces se podría descubrir. Oye, y se puede dar también el caso, por ejemplo, aquí, que tú ya lo detectaste, pero normalizas eso y además es la negación, entra la negación de, mi hijo está bien, no necesita ayuda ahorita, está en perfectas condiciones, por así decirlo, ¿no? Así es, muchas veces pues es eso, querer normalizar o no querer ver una realidad pues muy fuerte, ¿no? Como es el autismo, ya ahora que se conoce mucho más del tema, el que te digan que tu hijo va a tener dificultades para toda su vida en la interacción y que eso por supuesto va a dificultar que él interactúe con el mundo, que él se desenvuelva, que él tenga una carrera, todo lo que implica eso, que él te puede decir que te quiere, tan sencillo como eso, pues sí quizá bloquea el que la madre quiera reconocer, ¿no? Pero también por eso se gestionan espacios como este en donde se sepa más del tema. Claro. Y se rompa ese tabú. El chiste es estar todos informados, ¿no? Para poder apoyar a temprana edad a nuestros hijos. Así es. Y en este caso, ¿se ha visto algún caso de que nuestra hija tenga autismo y también nuestro hijo tenga autismo? Generalmente, te decía, es genético, aunque no se sabe qué gen, pero es muy poco probable que en una familia sí existan dos pequeñitos con autismo. También ha llegado a pasar el caso, por supuesto. Esto se ha visto más en familias o en localidades con pesticidas o fertilizantes, que también es una teoría. Entonces, hay pueblos por el norte del país, por el sur, en donde hay sembradíos y estas familias, al menos cada una, tienen un niño que padece autismo. Pero generalmente, los que son gemelos, por ejemplo, es el gran ejemplo, los que son gemelos monocigóticos, que son en la misma bolsita, ambos padecen autismo. Y los gemelos visigóticos, que son los que vienen en bolsitas separadas, solamente uno es el que tiene autismo y otro no nace con este padecimiento. Y en este caso, bueno, ya nos decías que no se sabe, pero entonces tampoco se puede prevenir el hecho de que puedas tener a un hijo o hija con autismo. Exactamente. No, no se puede prevenir. No es que tomes ácido fólico, como hace rato lo comentabas, o tomes algunas pastillas, algunas inyecciones, no hay nada que lo pueda prevenir. ¿Y cuál es el tratamiento que se debe de tomar? Ok, generalmente es un tratamiento conductual, más que farmacológico. El tratamiento farmacológico únicamente se da para tranquilizar al pequeñín en caso de que sea muy inquieto, muy, muy inquieto, y lo mantiene un poco más relajado. Pero se hace de manera conductual, con tareas más que para él, para los papás, para llevar ciertas tareas en casa, que tenga horarios específicos. Los niños con trastorno de sueño también padecen, trastorno del espectro autista también padecen de trastornos del sueño, en un 60 a un 80%. Al final de cuentas, el sueño es social. Nos vamos a dormir en la noche, ¿no? Y todos nos vamos a dormir en la noche. Y nos despertamos todos en el día. Es algo social. Sí. Entonces, como una de las principales dificultades del autismo es el ámbito social, también tiene una alta incidencia en padecimientos del dormir. Entonces, es trabajar conductualmente con el niño. Otra cuestión es la cuestión alimenticia. Se ha visto cierto grado de efectividad con la disminución de los alimentos ricos en gluten. Harinas, galletas, dulces, chocolates, leches, todo esto que contiene gluten, se le retira al niño y tiene un mejor aprovechamiento conductualmente hablando. Oye, qué interesante también este dato que nos acabas de proporcionar. Y hablando del autismo, ¿cómo se pueden relacionar con sus hermanos, por así decirlo? ¿Ahí también tienen conflicto? Sí, hay ciertas asociaciones en todo el país, en el estado de Morelos. También hay algunas asociaciones de padres de familia en donde promueven esta interacción familiar o este involucramiento, no solo de los padres, sino también de los hermanos y la familia cercana. Porque, pues, efectivamente es la madre o el padre a quien le toque. O los dos se aíslan también junto con el niño por la necesidad. Y si hay otros niños o otros hermanitos más grandes o más pequeños, también padecen, ¿no? Ellos no dejan de sentir y de hacer su vida, pues, porque un pequeñito con esta característica llega a sus vidas. Claro, y es un tema importante, ¿no? Porque la familia es el pilar para ambos, para todos los que están ahí, papá, mamá, para todos los integrantes de ahí son súper importantes. Digo, hablando de los demás hermanitos y, pues, no sé, de quien padezca el autismo, ¿verdad? Así es. ¿Nos puedes proporcionar tus datos? Claro que sí. Es el 777-257-5887. Perfecto. Si les queda alguna duda, pues, pueden contactar a la maestra en psicología, Reina Luna. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí en Voz Es. ¿Sabías qué? Cada 2 de abril se conmemora mundialmente el Día Internacional del Autismo. Seguimos platicando aquí en su programa Voz Es acerca del espectro autista y para platicarnos de este tema nos acompaña aquí en el estudio la maestra en psicología, Reina Luna. Y, bueno, ya hablamos de la importancia de la familia, pero, ¿qué otras terapias se pueden complementar? No sé, a lo mejor con la terapia psicológica, que a lo mejor sí es necesaria, pero ¿qué otras terapias se pueden utilizar para el desarrollo de nuestros hijos? Hay terapias asistidas con animales que se ha visto que tienen cierto grado de efectividad. Sí es muy importante aclarar que ninguna terapia ni ningún fármaco hasta el momento hace que se quite esta enfermedad. Este trastorno, de hecho es un trastorno porque una enfermedad se quita, este trastorno se trata, pero no se quita del todo en ningún momento. Muchas veces hay algunas personas de poca ética que sí nos venden la cura del autismo. No la hay. Buenas terapias que pueden beneficiar un poco pueden ser las terapias asistidas con animales, con delfines, con caballos. La equinoterapia también ha dado buenos resultados para tranquilizar o relajar el sistema simpático de estos pequeñitos o de estos adultos. En realidad no tienen una tasa de mortalidad muy joven, tienen una vida longeva si se lleva a cabo normalmente. En el corte me platicabas que tú, bueno, tuviste la oportunidad de trabajar con delfines. Así es. ¿Y cuál fue el avance que lograste ver en los pacientes, en las personas que iban con autismo y, bueno, iban y tomaban esta terapia? Así es. Nosotros lo que hacíamos era estudiar electroencefalográficamente el cerebro de los pequeños con autismo antes de la terapia asistida con delfines. Después se iban a su terapia, duraba aproximadamente de uno a tres meses estas sesiones y después de esos tres meses los pequeños regresaban a hacer nuevamente el electroencefalograma. Se encontró que había una mayor, se le llama sincronía, entre mayor sincronía tenga nuestro cerebro, mayor capacidades mentales vamos a tener o la posibilidad de ejecutarlas correctamente. Se encontró esto, de tener una desorganización a nivel eléctrico había una, ya primeros avances de una organización a nivel electroencefalográfico. Evidentemente, pues bueno, los costos son elevados de este tipo de terapias. Hay mucha literatura al respecto de la equinoterapia también que da más o menos los mismos resultados. La cuestión con los delfines eran las ondas, me parece, que nos decían los expertos en delfinoterapia. Las ondas que los delfines transmitían en el área en donde estaban eran las que relajaban al sistema de estas personas con autismo. Oye, qué interesante. Y bueno, en este caso, como bien lo mencionas, no es muy común que encontremos un delfinario o ese tipo de terapias. Me dices que nada más en la Ciudad de México te tocó trabajarlo. Aquí en Morelos, pues todavía no llega. Pero he escuchado mucho hablar de la equinoterapia. Entonces, está la opción también. Exactamente. El de la equinoterapia no recuerdo bien cómo funciona, pero también es como la cuestión corporal del caballo va a producir una relajación muscular y parasimpática del niño con autismo. Entonces, también puede ser muy buena opción. Sí. Oye, hablando de que ya detectamos que nuestro hijo tiene o ya fue diagnosticado con autismo nuestro hijo o nuestra hija, ¿cuáles son los errores que comúnmente cometemos los padres? Generalmente queremos aislarlo y creo que esta es una de las razones principales por la cual está bastante subdiagnosticado o había estado bastante subdiagnosticado el autismo hace no más de 10, 15 años. La prevalencia hace esa cantidad de años, 10, 15 años era de uno cada 4,000, cada 10,000 niños. Y actualmente la prevalencia está en México, que es el dato que se tiene más reciente, es de uno cada 115. Y en Estados Unidos el dato es un poquito o mucho más alarmante. Uno de cada 58 de nosotros en general, porque no solamente son niños, sino ya adultos, que no se les diagnosticó a tiempo. Uno de cada 58 padecemos algún rasgo del espectro autista. Oye, pero hablábamos de que sí hay características que sí te dicen, oye, tiene este trastorno. ¿Cómo es posible que se pueda ya diagnosticar a edad adulta? Ah, porque muchas veces pasamos porque es tranquilito nuestro niño. O sea, ¿en verdad sí pasa eso? Así es, sí. Sí va adquiriendo el lenguaje, por ejemplo, pero ya tiene 5 años y apenas dijo su primer palabra. Ay, bueno, va a su ritmo. No, ahí ya hay un retraso en el lenguaje, que es donde se puede ver mayormente este tipo de síntomas. En el lenguaje pega mucho. Entonces, como ya pasa los 5 años y todos los niños ya están hablando, ya tienen hasta, están algunos leyendo o escribiendo, y nuestro pequeñito todavía no, entonces es cuando ya nos empieza a llamar la atención. 5 años perdidos. Claro, bien lo dices, perdidos, porque si hubiera recibido, pues, alguna ayuda o apoyo antes, se verían los resultados. Se verían los resultados, exacto. Y hablando de los niños que ya son diagnosticados, que ya, que sí reciben la atención y este apoyo psicológico, ¿se puede llegar a pensar que pueden tener una carrera, una profesión? Sí, en el estado de Morelos hay, bueno, hay un chico, seguramente habrá más, pero justo no están diagnosticados o están muy escondidos por ahí, pero en donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, tenemos como nuestra Perla, que es un biólogo. ¡Padrísimo! Sí, entonces, si te das cuenta, son carreras muy asociadas, no con lo humanístico, sino más con lo biológico, con lo mecánico, con cosas que no tengan que ver propiamente con la interacción humana. Sería muy difícil encontrar quizá en carreras como psicología, como comunicación, que tienen que ver directamente una interacción uno a uno con otra persona. Pero biología, perfecto. Claro, y además ellos se sienten muy cómodos ahí, desarrollando esto, ¿no? Así es. Porque suelen ser muy inteligentes también. Sí, es un rasgo que es muy común que se diga, ¿no? Son niños que sobresalen en algo y que son muy inteligentes. Claro, porque no adquieren el lenguaje. Entonces, como no hay una adquisición correcta del lenguaje, hay otras áreas en donde se pueden desarrollar. ¿Nos puedes volver a compartir tus datos? Claro que sí, es el 777-257-5887. Pues ya lo saben, se pueden poner en contacto con ellas. Si tienen alguna duda, bueno, no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en esta emisión de Voces. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted que nos vio. Soy Carla Vázquez y nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!